¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos iniciando buenas noches, damas y caballeros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi famoso perro El cabón, el cabón La reina Juan Azul El diablo de Toluca Mi cabón, el cabón Mi famoso perro Vanacimo Chirris Mauricio Ailer, Valle Las ciudades Caelit Queratino de Pequeño Puerto Puerto Latino Pequeño Latino La negra esta pasada Ailer, Valle El cigarrón Cuando escucho la pumbia El cabón, el cabón El cabón, el cabón La pumbia La pumbia La pumbia La pumbia El cabón, el cabón El cabón, el cabón El cabón, el cabón La pumbia La pumbia El cabón, el cabón El cabón, el cabón El cabón, el cabón El cabón, el cabón, el cabón El cabón, el cabón El cabón, 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 el cabón, el cabón, el cabón El cabón, el cabón, el cabón, el cabón Se va Se va la cumbia Y se complace con éxito Dos millones de monedos Batocha la banda ¡Ah! ¡Acábala! ¡Sale! Ese ratón En ratón 7% en Pueblo de Toluca En ratón Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo. Yo, yo.